¿Qué es la Asamblea Departamental? La situación que se vive actualmente, varios secuestros, varias desapariciones, el tema de asesinatos que vive nuestro departamento y obviamente el tema que se está presentando hoy de abigeato y de carneo en el departamento. Entonces es hora de poner en cintura, de ver qué es lo que están haciendo nuestras instituciones y mirar a ver desde la Asamblea Departamental y nosotros como diputados cómo aunamos esfuerzos para realmente disminuir esta situación. Sabemos que existe una política del orden nacional del paz total, pero si nos damos cuenta la paz total en nuestro departamento de Arauca no existe. Los diferentes grupos al margen de la ley y diferentes organizaciones vienen haciendo y deshaciendo. Entonces tenemos que saber qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas que se están tomando con respecto a ello. También nos hizo un llamado al gobierno nacional sobre la espera de este ganadero. Y nadie sabe qué grupo al margen de la ley. Tenemos el secuestro de Uriel Parales Cardoso. Más de un mes su familia aún no sabe cuál es su paradero, las fuerzas tampoco lo saben. Y es hacer un llamado a sus captores que lo liberen, que respeten su vida que es lo más importante y que busquemos la manera que así como él ha sido secuestrado, pues que también todas esas personas que están hoy en poder de cualquier organización, pues que sepamos al menos qué es lo que está pasando y cómo está su situación y que obviamente le respeten su vida. Es visibilizar estas situaciones porque no podemos dejar que las personas que están privadas de su libertad sean olvidadas. Y desde la institucionalidad, buscar la manera de ser los puentes, bien sea la Defensoría del Pueblo, bien sea la Iglesia Católica o la Iglesia que sea, que busquemos la liberación de todas las personas que están. Esto es una clara violación a los derechos humanos y obviamente al derecho internacional humanitario. ¿También se conoció el urso de varias cabezas ganadas en el sector del Caracol? En Caracol se conoció, de Yebrail García, el robo de 19 novillas, pero aún así también se ve que en varias zonas del sector rural del departamento de Arauca se vienen haciendo el tema del carneo y de abigeato. Entonces, ver qué es lo que está pasando, invitar también al Comité de Ganaderos ese día que hagan presencia, porque es la idea de buscar soluciones, vuelvo insisto, desde la institucionalidad a todas estas situaciones que presentan en nuestro departamento. Diputado, por último, ¿cree usted que el gobierno va a dejar no importar a Arauca? ¿A su diputado, va a necesitarse la presencia de alto comisionado para la página de un país? Pues es triste, Carlos, la situación que hay hoy en el departamento. Nosotros realmente hemos sido olvidados. Hoy, si nosotros nos damos cuenta a nivel nacional lo que es el Cauca, lo que es Santander, lo que es el sector del Catatumbo, lo que es Arauca, tiene una confrontación muy fuerte con el gado residual de las FARC, y el ELN, y esto es lo que viene atravesando. Gracias a Dios, hoy en día no ha escalonado en hechos terroristas nuestro departamento, pero en sí hemos sido olvidados por el gobierno nacional, en el cual sigue insistiendo en una paz total, que paz total por ningún lado se ve. Gracias. 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 Gracias.